Sé que una de las cosas que más repulsión han causado en todo el mundo después de jugar a Pokémon Espada y Escudo han sido Tizonio y Dargo, los supuestos herederos de la familia real de Galar a la que ya puse a caldo en mi vídeo de mis decepciones con la octava generación, por si alguien todavía no ha visto el Fatality a esos pelochos. Pero tranquilos, porque yo, el excelentísimo Sir Gery, rey de las teorías que nadie ha pedido, emperador de la esencia y emisario del Red Minator, he encontrado la manera de arreglar todo esto. ¿Colgándolos del mar para que Kyogre se los coma? Pues... ¿enterrándolos en alpiste para que miles de Rowlet los picoten? Oye, 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 ¿pero qué está...? ¿Aplastándolos con una estatua de Maractus para que Máximo baile sobre ellos? ¡Basta! ¡Se acabó! Lo que me faltaba ya por ver. Los Poketubers fuera de mi vídeo. ¡Venga! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Cómo se pone el Poketuber! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de... Ejem, ejem, ejem... Como iba diciendo, ¿y si os digo que los pelochos pueden ser una pieza muy interesante para el lore de Galar? ¿Y si os digo que, aunque dicen que la sangre de la familia real corre por sus venas, no es ya que sea mentira, como medio se nos indica en el postgame, sino que realmente representan todo lo contrario a lo que debería ser la simbología de la realeza de Galar? En este vídeo os mostraré cómo los antepasados de los dos hermanos tejieron una gran farsa con la que poder parasitar y sustituir a la verdadera familia real de Galar, que puede que incluso ya conozcamos o se nos presente en un futuro. Hoy vamos a descubrir... La gran mentira tras la corona de Galar. Toda esta intro queda muy chula y muy bonita, pero antes de ir a la parte más interesante del vídeo para hablar de la simbología de Tizonio y Dargo, totalmente contraria a los héroes que hace años libraron a Galar de la Negra Noche con la ayuda de Zacian y Zamacenta, creo que debemos empezar resolviendo la duda que se deja en el aire al final del postgame sobre los pelochos. ¿Por qué digo que no son de la realeza y que sus antepasados ocultaron la historia para aprovecharse de ella? Mi primera razón para decirlo es la que lo inicia todo, pues el postgame al completo gira sobre cómo los hermanos desconocen el papel de Zacian y Zamacenta y mantienen que no fueron dos Pokémon los héroes de Galar, cosa impensable en caso de que conociesen la historia real. De hecho, hasta dicen ser descendientes del verdadero héroe, cuando también sabemos que no fue uno solo. Mi segunda razón es el mural de Pueblo Ladera, ese que reconocen que fue construido por sus antepasados y que claramente tenía la función de tapar las estatuas de Zacian, Zamacenta y los dos verdaderos reyes. De hecho se nota muchísimo que se han preocupado por mantenerlo, porque mientras el arco del bosque Oniria, que es igual al del interior del mural, está totalmente derruido, el mural se ha restaurado y tiene hasta la firma del restaurador, que seguramente sea una referencia a alguna de las firmas que podemos ver en las tarjetas de la liga. Porque no creo que la diferencia tan clara entre los trazos sea casualidad, pero la verdad es que no he sido capaz de relacionar la firma del mural con ninguna de ellas. ¿Podéis vosotros? ¿Podéis dejármelo en los comentarios si veis alguna similitud? Y mi última prueba sobre el caso es que los tapices que nos ilustran la historia de los reyes están ocultos para el gran público, dado que aunque nosotros los podamos ver al acceder a la cámara heptagonal, el acceso a ellos realmente está restringido para gente sin el permiso expreso del líder de Artejo. Y bueno, el quinto estaba perdido y medio destrozado en un restaurante. Pero lo que sí que es accesible para todo el mundo es la estatua falsa que muestra a un solo héroe con su espada y su escudo, y el mural que mencionamos en el anterior punto, teniendo claramente ambos elementos, el propósito de ocultar la existencia de los dos reyes y de Zacian y Zamacenta, intentando difuminar, tergiversar y sustituir la leyenda original. Creo que con estas razones que os he expuesto queda bastante claro, a pesar del batiburrillo que es el lore que nos dan durante la aventura, que claramente la familia de Tizonio y Dargo ocultó deliberadamente la historia de Galar para proclamarse ellos mismos como herederos al trono gracias a descender de un héroe inventado que absorbiese la figura de la espada y el escudo de la leyenda. Básicamente reescribieron la historia de Galar, que curiosamente es precisamente de lo que acusan a Sonia de hacer con su libro. Ahora sí, vamos con la parte interesante del vídeo. ¿Por qué digo que, además de ser unos parásitos, Tizonio y Dargo representan todo lo contrario a los valores de la que debería ser la verdadera familia real de Galar? ¿Por qué creo que están mucho más cerca de representar a Eternatus que a Zacian y Zamacenta? Pues básicamente por dos razones. La primera, que pueden dinamaxizar Pokémon sin Maxi Muñequera y enloquecerlos, aparentemente usando las estrellas de Seo y el extraño chute que tienen ambos de partículas Galar, que hacen que reaccione el buscanodo simplemente con su presencia, y provocando así una mini Negra Noche. Poder que a todas luces es literalmente lo opuesto a lo que representan Zacian y Zamacenta, que ni siquiera hacen dinamax, porque esa es la infección que provoca Eternatus, y ellos son un poco como la vacuna, como vimos en el vídeo sobre su concepto. Así que creo que si ellos son capaces de replicar dicho efecto a una menor escala, es porque están mucho más en sintonía con Eternatus que con los lobos legendarios. Cosa que no tendría ningún sentido si son de sangre real y están en sintonía con los logros de su teórica familia. Y la segunda razón va muy encaminada con esta primera, puesto que, como ya hemos visto en otras ocasiones en este canal, a Game Freak a veces le gusta esconder pistas en su banda sonora. ¿Y cuál es la música que suena cada vez que los pelochos nos obsequian con su presencia? ¿Una nueva para ellos? ¿Algo que suene a realeza? ¿Que tenga el leitmotiv de los lobos? Pues no, para nada. Suena el tema de la Negra Noche. Y mira que de reutilizar alguno podrían haber reutilizado el de la leyenda de Galar, por ejemplo. Pero... no. Concretamente el de la la Negra Noche. ¡Suscríbete al canal! Y que de todas las piezas de música que hay en este juego, precisamente elijan la que representa al apocalipsis que se supone que sus antepasados se evitaron, ¿no? ¿Seguís pensando que estoy loco? De hecho puede que todo esto de ser unos farsantes también podamos usarlo para explicar el porqué de sus nombres y sus diseños tan dolorosamente obvios, más allá de que sean dos personajes super horteras. Dado que a lo mejor si se llaman literalmente espada y escudo y llevan peinados de una espada y de un escudo, no es para otra cosa que para intentar disimular que realmente no tienen ningún vínculo con los reyes ni la espada ni el escudo de la fundación de Galar. Incluso aunque ellos mismos probablemente ni lo sepan. Ya sabéis, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al igual que Galar, Tizonio y Dargo son solamente fachada. O más concretamente en este caso, unos peinados muy horteras. Y ahora, tras quedar más que demostrado que Tizonio y Dargo no son descendientes de los héroes de Galar y han suplantado la verdadera familia real, salvo que la historia de hace 3.000 años fuese totalmente diferente, pero eso a lo mejor ya es mucho rizar y mucho suponer, ¿acaso podemos saber quiénes serían los verdaderos herederos a la corona? Pues con las pistas que tenemos hasta el momento, realmente no. Pero si tuviese que tirar de entre todas las familias que conocemos, tengo dos candidatas. Puesto que, como ya dije en el vídeo de mis decepciones, hay concretamente dos que tienen en su diseño coronas. Cuando salió el primer Tyler del juego, pensaba que sería algo más habitual, pero al final solamente hay... que yo sepa, cuatro personajes con motivos de coronas en sus diseños. Por un lado, Lionel en la gorra y Paul en el pelo, y por otro lado, Nero y Roxy, ambos en el pelo. En el caso de Lionel, podría ser simplemente una representación del campeón de la liga Pokémon como una especie de rey, dado que a diferencia del resto no lo tiene en su cuerpo, sino que es en una gorra. Pero en el caso de Nero y Roxy, es muy interesante. No porque coincida que sean dos personajes que todos hemos visto con muchísimo potencial y que al final se quedaban desaprovechados, sino porque para empezar, la corona de Nero está como caída, y la de Roxy está a medias, o medio oculta. Pero la cosa no se queda ahí, porque aunque esto podría no significar nada, creo que es muy interesante y más si tenemos en cuenta lo que expusimos antes con los pelochos. En este vídeo, hemos dicho que Tizonio y Dargo, de representar a alguno de los legendarios, sería a Eternatus, por su habilidad para Dinamaxizar y en el cocer Pokémon sin necesidad de Max y muñequeras. Y que en caso de realmente venir de los héroes que lucharon junto a Zazen y Zamacenta, lo más probable es que rechazasen al fenómeno Dinamax, ¿no? Y yo os pregunto… ¿Quién es el único personaje en todo el juego que rechaza abiertamente dicho fenómeno, a pesar de su clara desventaja por su posición, y se niega a Dinamaxizar? ¿Quién de entre todos los líderes de gimnasio, o incluso el campeón, nos ayuda durante todo el postgame a pararles los pies a los dos pelochos? Exacto, el líder de tipo siniestro. ¿Podría esto ser una pista de que Nero y Roxy son de sangre azul? De primera, si por el contraste que supone con el resto de personajes, podría parecer que sí. Pero no estoy tan seguro de ello, dado que a Roxy la vemos usar el Gigamax en el torneo de la Liga Pokémon, y en el cromo de Nero de joven podemos leer que dice que es una pena que no pueda usar el Dinamax. Aunque también es verdad que eso es cuando ambos son jóvenes, y que ahora sabemos que Rose le propuso a Nero mover todo el tinglao de su gimnasio a un nodo energético para poder Dinamaxizar, pero él se negó. Sería un mensaje bastante potente si finalmente los personajes de sangre real fuesen los de los inicios más humildes y de barrio. Bueno, en este caso, de pasillo más que de barrio. En el vídeo de hoy espero haber dado un pequeño giro a vuestro odio contra Tizonio y Dargo, y haberos demostrado que, a pesar de lo inaguantables que son, los pelochos parecen tener un papel mucho más interesante de lo que pensábamos en el lore de Galar, estando relacionados con Eternatus de una manera sorprendente, que nos deja incluso más preguntas de las que teníamos al principio de este vídeo. Que bueno, dado que no lo había pedido nadie, supongo que no había ninguna pregunta realmente al principio del vídeo, más allá de cuál es la laca que usan. Supongo. ¿Cómo han conseguido esos poderes? ¿Son de familia? ¿Los han heredado? ¿Es algo similar a los ultranseúntes o va más allá? ¿Cómo llegaron a suplantar a la verdadera familia real de Galar? ¿Y será esta la familia de Nerio y Roxy? ¿Por qué la familia real ya no tiene el control de Galar y qué sucedió para que lo perdiesen? No tiene pinta de que estas preguntas obtengan respuesta por el momento, pero habrá que estar muy pendiente de la expansión de las Nieves de la Corona, porque con ese nombre podría ser interesante. Y además de que, bueno, al final del postgame, nosotros terminamos siendo los verdaderos reyes de Galar. Y sobre Eternatus, su verdadero origen y su papel en el lore de Pokémon, os recomiendo que estéis muy muy atentos a la próxima teoría de Pokémon, porque se acerca a algo muy... muy... grande. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!